Bueno, estamos con Mónica Farro. Mónica, volviste a hacer noticias, te metieron sola en un quilombo. ¡Se encuentra! En un paro de hacer tipo de... ¿Cómo lo tomás? Pero por lo menos dejé de hablar del preso. Está bien. Pero, ¿cómo tomás esto que pasó? Mira, cuando uno sabe quién es y lo que hace, se ríe. Obviamente la situación no es linda, porque no es linda la prostitución, obviamente es horrible, y que te involucren esas cosas, pero es... No sé, yo me lo tomo con humor porque estoy tranquila con mi vida. ¿Tuviste que dar explicaciones a Juan, te llamó? Muy graciosa la situación, de quién es el chance. Más suave es olvidarte, nunca en la vida lo hubiera pensado. Los calles, indignadísima, porque soy muy barata. La verdad, la verdad, la verdad es la situación. Bien. Moria, cuando habló de esto, habían nombrado a otras personas y Moria dijo que para ella le parecía bien que las chicas acepten plata. Que lo necesite, ¿no? A mí no me parece más, yo no lo critico. Lo que sí critico es que después, esas mismas personas que lo hacen se sienten en un programa y critiquen a otras. Ahí ya diría, y como uno sabe quiénes son y quiénes no, y las ves dos por tres en los programas matando a otra porque, uy, es gato, no es gato. Y dice, bueno, primero hay que mirarse para uno, después hay que expresar para la otra. Pero no, yo no... Si volvieran a hacer, quizás... Quizás... Si no lo hice antes, ahora ya no lo voy a hacer. Pero es como que también uno tiene una edad para hacer estas cosas. Pero yo prefiero la parte de luchadora, del camino derecho, de los más publicados, todo lo peor. Bien, a seguir trabajando, como corresponde. A seguir trabajando, como corresponde. Buenísimo. La platita me la gané yo, pero porque laburo, laburo y laburo. Bien. Así que nada, eso. Muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.